La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. En 305 Broadcast le tenemos la solución. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Vamos a conversar hoy un tema muy actual y de un interés global que es el tema de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Y también sobre la situación en general, la propuesta del Partido Republicano en los Estados Unidos. Y por ello vamos a conversar con el doctor Nelson Díaz. El doctor Nelson Díaz ha tenido una trayectoria política y corporativa de primer orden en diversos cargos gerenciales. y también de servicio gubernamental, principalmente en el Miami-Dade County. Y en agencias y departamentos de la ciudad de Miami, Ayalea. Y en otras responsabilidades de gobierno municipal en el estado de la Florida. Y también, por supuesto, una carrera corporativa muy interesante. Y quisiera comenzar, porque mucha gente requiere información a nivel global, sobre qué es el Partido Republicano, cuál es la propuesta del Partido Republicano y la historia de los acontecimientos principales que el Partido Republicano ha promovido durante todos estos años en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, déjame empezar con hablar un poco de los principios del Partido Republicano de Estados Unidos. El Partido Republicano fue fundado por el presidente Abraham Lincoln en el 1860. Y con los principios siendo que el gobierno debe de ser algo pequeño, algo que ayuda a los ciudadanos cuando le hacen falta ayuda para construir carreteras, hospitales, colegios y cosas así. Nosotros creemos... El Partido Republicano es el partido que defiende la libertad, y la libertad no solamente política, sino la libertad económica, que protege el sistema capitalista de los Estados Unidos. Nosotros pensamos que mientras el gobierno crece, a medida que crece el tamaño y el alcance del gobierno, la libertad se contrae y tenemos menos libertad, mientras que el gobierno sea más grande. Entonces nosotros siempre estamos tratando de mantener un gobierno que no sea muy abusivo de las libertades políticas y económicas de los ciudadanos y de tener y escoger jueces a las cortes, incluyendo la Corte Suprema, que es importantísimo, que obedezcan la Constitución, que sean leal a la Constitución, y que no se hagan jueces políticos. Quiere decir que no se hagan legisladores de jueces. Entonces esos son los principios del Partido Republicano. En este momento, nuestro líder, el señor Donald Trump, que ha sido tremendo amigo a Latinoamérica, a Venezuela, a Colombia, a la gente, al pueblo de Venezuela, de Nicaragua, al pueblo de Nicaragua, al pueblo de Cuba, para traerle la libertad de esos países, es el líder del Partido Republicano en este momento, Donald Trump. Sí, de hecho, también es interesante recordar aportes históricos del Partido Republicano, especialmente para colocar simplemente un ejemplo, el caso de Ronald Reagan, que combatió con mucha fuerza el comunismo y dio aquel famoso discurso en Berlín, Mr. Gorbachev, tear down that wall. Y efectivamente fue así. Y se impuso en el mundo entonces, vamos a decirlo de esta forma, la democracia como la forma ideal de gobierno, el sentido republicano de la democracia, y presentó muchísimos logros en cuanto a la economía, también de los Estados Unidos, y también por la defensa de la democracia en toda América. Quisiera referirme al tema de cómo va la campaña y cuál es la visión que tiene el Partido Republicano sobre la misma. Ayer, por ejemplo, apenas ocurrió el debate entre los vicepresidentes, los candidatos a vicepresidentes. Y quisiera sus comentarios generales sobre estos debates y los puntos que se han tocado en ellos y qué puede ser de mayor interés para los electores. Bueno, ayer vimos el debate del vicepresidente Mike Pence, que ha sido tremendo vicepresidente y ha ayudado, no solamente al país, pero ha ayudado al presidente Donald Trump en maneras que otros vicepresidentes no han podido, porque el vicepresidente Mike Pence está sumamente preparado para el puesto que ocupa. Pero también vimos que la candidata para vicepresidente de los demócratas, vimos la falta de preparación de su parte, que en muchos casos no podía contestar preguntas, cambiaba el tema, y en muchos casos ella simplemente no contestaba, estaba agresiva, estaba enojada por tener que estar ahí y vemos que ella simplemente no está preparada para ese puesto. Obviamente sabemos, sin duda, que el candidato demócrata para la presidencia no está preparado, apenas está preparado para servirse a su propio desayuno. Bueno, él no está preparado para el puesto de presidente. Pero vamos a ver, el próximo debate no creo que va a ocurrir. Los demócratas, incluyendo la prensa americana, que es sumamente liberal e izquierdista, están insistiendo que sea un debate por computadora, como estamos haciendo ahora, pero en un puesto así tan importante como la presidencia no se puede hacer un debate de esta manera. Y el presidente Trump ha dicho que cuando llega el 15 de octubre él no va a estar contagioso con el COVID y él prefiere hacer un debate real. Y sin esa oportunidad no lo va a hacer, que creo que es la decisión correcta en ese momento. No, por cierto, en toda Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica, en el mundo, por supuesto, pero en toda Latinoamérica hay un alto interés, es lo que recogen las encuestas que hemos hecho con nuestra audiencia en Iberoamérica. Hay un alto interés en que el presidente Trump sea reelecto, porque se han visto, digamos, las políticas que han sido reales, eficaces, sobre las dictaduras en Latinoamérica, especialmente la dictadura en Venezuela. Entonces, mucha gente tiene la esperanza de que nuevamente el presidente Trump ejerza la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica y también recuerdan, esta encuesta que hemos hecho, que el presidente Trump en las elecciones pasadas estaba muy debajo de la candidata demócrata y sin embargo venció a la candidata demócrata. En estos momentos se ven similar situación en algunas encuestas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Rafael, exactamente correcto. Lo que vemos es que lo que están haciendo las encuestas son intereses liberales, izquierdistas, son la prensa americana, CNN y otros periódicos izquierdistas que están conduciendo las encuestas. Una encuesta es un proyecto científico. Uno tiene que adivinar hasta cierto punto quién va a salir a votar. Entonces, lo que vemos es que en estos medios que están conduciendo las encuestas, ellos están adivinando que solamente el 25%, por ejemplo, de los votantes van a ser republicanos y que el 50% van a ser demócratas. Si uno hace una encuesta así, así lo hacen los comunistas. Manipulan la información para tener el outcome que ellos quieren. Si uno usa esos datos, obviamente Biden siempre va a ganar. Pero la realidad es que en todas estas elecciones, por las últimas muchas elecciones, no vemos 25% republicano y 50% demócrata. Vemos los números sumamente diferentes. Llegan a como 39% republicano y 36% demócrata, por ejemplo, en otras elecciones. Entonces, si usan esa información para empezar la encuesta, obviamente que van a tener el resultado que ellos quieren. Quiere decir que gana Biden por las encuestas. Pero obviamente vimos en la última elección que así no es la realidad. Solo es el mundo donde estos intereses viven, que es donde quieren vivir. Es un mundo donde gana Biden. Pero sabemos que Hillary Clinton no ganó. Y como dijiste, Hillary Clinton estaba bastante adelantado de Donald Trump. Y Donald Trump ganó por muchos, muchos puntos electorales. Entonces, lo que vamos a ver esta vez es algo bastante parecido. Algo también interesante que notamos en las investigaciones que hemos hecho a través de AXN Think Tank, y insisto, estas encuestas las estamos haciendo en Latinoamérica. No son votantes, pero es un tema también de percepción. Es el tema del liderazgo. Es decir, en toda organización empresarial, corporativa, política, gubernamental, el liderazgo es necesario. Y en estas investigaciones notan que el liderazgo del señor Donald Trump es muy fuerte. Es un liderazgo eficaz. Ha sido un liderazgo con mucha estrategia. Y también por esa razón piensan que Donald Trump puede vencer nuevamente. que hay siempre una estrategia que acompaña cada acción del presidente Donald Trump. Y esto principalmente está basado en su liderazgo personal y por supuesto con el apoyo del Partido Republicano y con la historia de éxitos y logros del Partido Republicano. Pero quisiera que me hablara del liderazgo de Donald Trump. Bueno, sin duda el país más fuerte del mundo, el país más libre y generoso y más rico del mundo tiene que tener un líder fuerte. No puede tener un líder que los dictadores de Venezuela y de Nicaragua y de Cuba tratan como un trapo. Como trataron a Obama que Obama le dio todo lo que ellos querían a Raúl Castro y fue a Cuba a divertirse y a ver un juego de béisbol. y en realidad lo trataron como nada y no lo respetaban. Entonces el Partido Republicano ofrece un líder fuerte. El Partido Demócrata ofrece un líder débil que no sabe lo que está haciendo. Vimos él ha estado ha sido un político por medio siglo. Él se ha postulado como presidente desde que yo era antes de yo nacer se estaba postulando como presidente. él no es un líder fuerte que puede asistir a los países latinoamericanos que le hacen falta la asistencia para eliminar a esos dictadores para traerle la democracia la libertad política y económica a esos países que le hacen falta para crecer y para que esos pueblos puedan disfrutar las mismas libertades que en algún punto en su historia disfrutaban. Venezuela era una joya de Latinoamérica un país rico libre y es una lástima lo que ha pasado en Venezuela y solamente bajo el liderazgo de Donald Trump vimos que como 50 y pico países del mundo reconocen a Juan Guaidó como el presidente verdadero de Venezuela y no al dictador Maduro entonces solamente un líder como Donald Trump un líder fuerte y que sabe lo que está haciendo puede traerle la libertad a esos países. Muy bien ahora finalmente para todos los electores que también nos ven a través de 305 Media TV tenemos una audiencia norteamericana latinoamericana votante aquí en los Estados Unidos ¿por qué deben votar por Donald Trump? Bueno es obvio antes que empezó la crisis la pandémica Donald Trump nos trajo la mejor economía que este país había visto en casi 100 años vimos que el desempleo hispano llegó a un nivel más bajo en la historia de este país el nivel de desempleo de afroamericanos de mujeres y de tantos otros grupos llegó a un punto más bajo en la historia de este país él sabe cómo empezar la economía ya vemos que la economía está regresando y va a ser falta tener un líder en la Casa Blanca que sabe lo que está haciendo con el COVID y también con la economía y nos hace falta para traer los empleos para los negocios pequeños de cual los hispanos tienen una gran mayoría entonces es importantísimo tener a alguien que no sea solamente un político una herramienta de los izquierdistas y los socialistas como Joe Biden nos hace falta un capitalista y una persona que verdaderamente cree en la libertad política y económica como Donald Trump muy bien nos llega una última pregunta de un votante el tema de los de los taxes es decir la protección o no protección o facilidades en cuanto a las ofertas que hace el partido republicano versus el demócrata en cuanto al nivel de taxes una última pregunta bueno el tema de los impuestos es sumamente importante ayer en el debate vicepresidencial oímos con las propias palabras de la candidata que en el primer día ellos van a rechazar la ley que pasó Donald Trump y los republicanos bajando los impuestos entonces si van a quitar esa ley obviamente lo que va a pasar es que los impuestos para todos los negocios pequeños para toda la familia que benefician de la ley que pasaron los republicanos enseguida van a empezar a pagar más impuestos más taxes y van obviamente a recibir los mismos servicios entonces ese dinero que lo hubiesen usado para una vacación para un carro nuevo quizás un bote o algo ese dinero lo van a tener que dárselo a Joe Biden y al gobierno izquierdista si gana Joe Biden pero no va a ganar Joe Biden así que no se preocupen que los impuestos van a seguir bajo y Donald Trump quizás posiblemente vamos a bajar los impuestos otra vez bueno queremos agradecer la visita a Gerencia para Todos del doctor Nelson Díaz líder del partido republicano en el estado de la Florida muchísimas gracias y estaremos atentos a continuar conversaciones con usted sobre los acontecimientos como se vayan desarrollando y queremos desearle mucha suerte por supuesto gracias muchas gracias bueno esto es Gerencia para Todos vamos al espacio comercial y ya regresamos AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja de la ventaja